Muy buenas chapales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenido a un nuevo vídeo de mazos baratos Ya sabéis, esa saga de mazos en la que podéis construirlos solo con cartas comunes, poco comunes y sin cartas épicas, legendarias Ni cartas de aventuras, con lo cual son mazos que van muy bien para la gente que tiene pocas cartas en la colección Para ir tirando y para hacer mazos que bueno, quizás no sean tan competitivos como los metas Pero sí lo suficientemente buenos como para poder hacer misiones e iros acercando poquito a poco a lo que es el juego meta total En esta ocasión os voy a traer otro mazo de Zetún, sacerdote de otra de las clases que se benefician mucho de Zetún Gracias a una de sus cartas clave como es la ensalmadora oscura crepuscular que te sana 10 de vida Lo que pasa es que no destaca tanto Zetún, sacerdote como otras clases Porque el sacerdote ahora mismo es de las peores clases, se considera la clase más débil con diferencia Bien es cierto que con Carazán está cogiendo refuerzos, pero no es tan bueno De hecho, todos los mazos, todos los vídeos que os he traído, absolutamente todas las partidas las he ganado la primera partida De hecho lo podéis comprobar mirando la hora de los vídeos Excepto con este sacerdote que es la única mazo que me ha costado una partida perderla Y a la siguiente ya he conseguido un mejor resultado No voy a spoilear Y bueno, esta versión de Zetún Pues como todas las versiones de Zetún se centran en esbirros iniciales Con los que ir ganando la mesa poquito a poco Y al final pues con Zetún como finisir mejor ¿Qué pasa? No es tan consistente Se parece bastante a la de Drida, ¿no? Pero no es tan consistente porque no tiene tantos hechizos tan poderosos Tan polivalentes, dolor y muerte tienen un espectro más limitado A veces por curva no te vienen bien Es más fácil quedarte sin cartas De hecho metemos algunas cartas de robo Pero normalmente no son suficientes Con lo cual probablemente este es de los mazos De todos los mazos que os he traído en esta saga El más débil de todos ellos Aún así siempre os voy a traer un mazo de todas las clases ¿Vale? Para que lo probáis Para que podáis hacer las misiones Cuando proceda, por ejemplo, se os sale la misión de 50 euros de sacerdote Que podáis hacerlo Y además como son casi todas cartas gratuitas O de Zetún Es muy fácil que lo montéis Así que aquí os lo dejo Y os dejo el gameplay ¿Qué cartas buscamos en más inicial? Pues los costes bajos Como siempre Sobre todo No tanto hechizos Sino esbirros Es lo que más buscaremos Si estamos con tramazos ya más lentos Pues sí que nos podemos quedar Cartas de coste 4 Como elegidas de Zetún Pero por lo general Buscamos costes más bajos Aquí os dejo recambios Que como veis Hay una lista de recambios Enormes O bien más orientado a robo de cartas O bien otros esbirros de Zetún Versiones de sacerdote más codiciosas Como un robo de ideas O maestro del acero herido O con sombra cambiante En definitiva Hay muchísimas formas Que aquí las podéis ver Todas ellas Pero van un poco orientado a eso Lo que hemos dicho Más robo de cartas O sencillamente Otro tipo de libros Para orientarlos De otra forma Que os guste más a vosotros Y aquí os dejo Una versión definitiva De sacerdote Zetún La verdad es que Sacerdote Zetún No está mal Contra enfrentamientos Control Es un mazo que Bueno, cumple No está del todo mal Así que Se podría considerar Un mazo Lo mínimamente viable Si tuviese Si el metagame Hubiese otro tipo de mazo Lo que pasa es que Si ya quieres un mazo Control Contra control Te vas directamente A los mazos De sacerdote Control O sacerdote en Zod Que aquí os dejo La versión de sacerdote Control Esta es la Esta es mucho más parecida A las sacerdotes Más viables Que vais a ver vosotros De hecho ahora mismo Veis que esa versión Tiva Resurrección Pues a día de hoy Se está utilizando La nueva carta De 5 de maná De Karazán Creo que se llama Obispo de Onice El de 5 de maná Con lo cual El sacerdote Pues bueno Puede que últimamente Se esté cogiendo más fuerza Sinceramente Aunque ya os digo Es la clase que Ahora mismo está más débil Y por último Os dejo aquí La versión de De dragones En Zod Una versión bastante codiciosa Eso vamos Muy muy codicioso Pero como todos los mazos De dragones Si curvas perfecto Llevas las de ganar O sea Solo tiene un coste 1 Solo tiene un coste 2 Un coste 3 Bueno tiene 2 costes 1 Pero vamos Tiene muy poquitos Esbirros para su turno de maná Pero oye Si lo robas Si tiras turno 1 Tú no cría Tú no 2 agente Tú no 3 técnica Tú no 4 guardián Lo peta O sea Es un mazo que Si curvas bien Arrasas Con cualquier cosa Lo que pasa es que No tiene consistencia Pero si contra control Va muy bien Tiene mucho late game Con Isera la muerte Y en Zod Y bueno Es interesante Así que nada más chavales Aquí os dejo Con Los mazos De De Sacerote Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto Hasta un gente Hasta otra ¡Gracias!